A propósito de la visita de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur a Venezuela, la presidenta de la delegación Cecilia Brito y la integrante María Luisa Storani ofrecieron detalles de la agenda de trabajos que tuvieron en el país. Realizaron una audiencia pública en la Asamblea Nacional para hablar sobre la situación de los derechos humanos en el país. Además sostuvieron reuniones con la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, la canciller Delsi Rodríguez, entre otros representantes del Estado venezolano. Era absolutamente indispensable venir porque creemos además que como comisión, además de esa obligación de elaborar el informe, tenemos que ser también actores políticos para la construcción de la paz. Tenemos que transformarnos, todos los que tenemos una responsabilidad pública y especialmente quienes tenemos responsabilidad con los derechos humanos, tenemos que transformarnos en actores de un proceso de construcción, al menos en manifestar ese anhelo, al menos en trasladar al pueblo de Venezuela que hay políticos, que hay parlamentarios internacionales y que hay países que están comprometidos y que lo que no quieren tener injerencia en los asuntos internos, lo que queremos verdaderamente es poner nuestro granito de arena para que Venezuela recupere ese lugar en el mundo y ese lugar en el Mercosur, un lugar que lo tiene que tener lógicamente como un país democrático y como un país que respete los derechos humanos. Eso es de alguna manera el motivo más importante que nos trae a Venezuela. De la audiencia pública en la Asamblea Nacional nos llevamos los testimonios, las denuncias de los ciudadanos, de las organizaciones civiles. Muy importante porque además nos documentamos, esto se construye con un documento oficial, por lo tanto también los sectores del gobierno donde tuvimos la posibilidad de que la canciller y el defensor del pueblo nos presenten un documento respecto de la situación en función de lo que ellos han redactado, documento que va a ser sometido a una profunda consideración y análisis por parte de la comisión. Esa reunión fue importante, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos legitimar la audiencia pública con la participación del gobierno y la participación de la oposición, como así también la participación de otros poderes del Estado, los poderes constitucionales de Venezuela. Esa sensación que nos llevamos también ha sido fundamental, vital, la reunión que hemos mantenido con la fiscal de la República, quien además nos ha podido explicar con detalle la situación de Venezuela y algunas situaciones muy puntuales respecto a la violencia. Lo que también nos da un aporte y un valor agregado a esta situación en función de que es una fiscal a quien también le hemos consultado por qué en algunas circunstancias la justicia militar es la que evalúa y juzga a civiles. Una cuestión que nos resulta llamativa y nos preocupa muchísimo. Sin duda, la crisis y la violencia en Venezuela han tomado las calles y hay que ser muy respetuosos y hay que darle las herramientas a la Fiscal General de la República para que produzca las investigaciones necesarias y para que se atribuya la responsabilidad, pero siguiendo el debido proceso, que es lo que garantiza un Estado de Derecho en cualquier país del mundo. Y entonces, en función de eso, poder. Pero es muy preocupante que ambos sectores se atribuyan responsabilidad de la violencia unos a otros, porque en el medio de esas imputaciones de violencia se encuentra un pueblo que es en verdad víctima de esta situación. Nosotros vamos a hacer un trabajo, vamos a provocar primero el informe y ese informe sin duda va a ser de suma importancia en función de lo que hablábamos anteriormente, de esta pluralidad y de esta participación que legitima el trabajo de la audiencia. Nosotros no nos vamos de Venezuela con una sola voz, nos vamos de Venezuela con muchas voces, tanto del sector institucional, gobierno, Asamblea Nacional, Fiscalía de Estado, Defensor del Pueblo, la Canciller de la República, sino que también nos vamos con una mirada de diplomáticos que se encuentran acreditados en el país y también con la mirada de muchas personas con la que hemos trabajado, con la parlamentaria María Luisa Storani y también que es de la Argentina, conjuntamente hemos tenido también un trabajo paralelo de estar en contacto con muchas personas y poder hablar en el mano a mano cada uno a su país, a trabajar rápidamente con la documentación oficial que llevamos para hacer un relevamiento, para trabajar en el informe y para poder juntos reunirnos, la comisión si Dios quiere en Montevideo, cercanos a la próxima sesión, esto será 24 o 25 de este mes, como para terminar las conclusiones y presentar en forma inmediata, lógicamente que cada parlamentario en su país también requerirá las audiencias que sean necesarias porque hay mucha información que trasladar a otros estamentos de nuestros respectivos estados para que tomen conocimiento y para que en la competencia que le corresponda también tengan que realizar las gestiones que correspondan en función de la información muy valiosa que llevamos de Venezuela. Por su parte, la integrante de la comisión, María Luisa Storani, señaló que la situación de Venezuela ha sido prioritaria en la agenda de trabajo.